Buenas, chavales. Aquí estoy otra vez, a ver si soy capaz de engañar estas dos cuchas que están aquí cebando. Una parece bastante buena. Así las están aquí en el remanso este. A ver si las vuelvo a ver cebar. Pasan el medio kilo tranquilamente las dos, ¿eh? Vengo de ahí arriba, o sea, de ahí arriba, de abajo. Con el invierno lo cago, que no lo dije. Yo voy andando hasta que encuentro alguna tablada. Cuando yo encuentro alguna tablada espero a ver si voy a cebar alguna. Si voy a cebar alguna, pues le echo. Las corrientes, por ejemplo, en verano esas serían buenas, pero ahora ya no les hago caso. Ya, porque si están comiendo las efémeras, es a mediodía, entre las 12 y las 3 de la tarde y los remasos de los pozos. Voy a echarle primero esta de aquí. A ver si creo un poco de suerte. Una espantolada arriba. Ahí va. Si me entra, claro. Venga, ahí va. Nada, el primer tiro, el primer tiro no le hizo caso, ¿eh? Y no sé si se espantaría. Hay muchas veces, aquí en estas truchas, están muy pescadas. Y hay muchas veces que le pasas la cuerda y según la ven, paran de cebar, se asustan. Ahí tengo. Buena, ¿eh? Bastante buena. Uy, me va a ir para abajo esta, ¿eh? Tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba. Bien, bien. Tira para arriba, no, no, tira para arriba, para arriba, para arriba. Uy, estés, buena, ¿eh? Paso el kilo, ¿eh? No sé cómo. Como me tire para abajo, va a ser 100 metros con ella, ¿eh? Esta cuerda es la que puse, es la que puse en el vídeo, ¿eh? Bien, voy a ver si la, la acerco a la orilla. Y ya la, le quito el suelo. Vamos a soltarla rápido. Con estas épocas no me gusta mucho trallarlas mucho, que están en época de fresa. Hay que intentar no trastarlas demasiado.